No se mueva, quédese aquí porque a continuación los especiales de este fin de semana. Compra este 2015 Jeep Atrio por tan solo $6,995. Compra este precioso 2017 Hyundai Accent por tan solo $136 dólares al mes. Ahorra gasolina comprando este 2015 Ford T-Max Energy por tan solo $8,995. No se me mueva, no presione el botón, no le cambie de canal. Quédese aquí con nosotros porque a continuación vienen mucho más especiales. Este gran día de la independencia, celébralo con nosotros aquí en Nissan de Costa Mesa. Tenemos los mejores carros al mejor precio. Así que ya sabes, este 4 de julio te esperamos aquí en Nissan de Costa Mesa para que te lleves el carro de tu sueño.